Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nueva fecha de Ruth. Estoy cagadísimo porque enfrente tengo un rival al que no conozco. Un nuevo partido ahora, otros nuevos tres puntos para definirse, a ver quiénes van a ser los dos que van a pasar en el grupo y estoy extremadamente nervioso porque Robert, de verdad te digo, Robert, tinguitanga, 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 me rompo un poquito las pelotas. Pero vamos a salir a cancha frente a nuestro amigo Robert a tratar de sumar tres puntos en una nueva fecha. Con lo que respecta a los grupos vienen súper picantes y parejos, están de esta forma. Todos los canales de mis compañeros de este torneo lo van a encontrar en la descripción, por eso les recomiendo que se pasen like, campanita y estén al tanto de cómo viene este torneo. Entre youtubers. Antes de comenzar no olviden que en la descripción hay dos sorteos. Un sorteo por una consola y un sorteo de 100 euros que estoy realizando junto con Robert. Así que, nada, la elección de la consola es libre. Play 4, Xbox, la que quieran. Equipazo el de Robert, equipazo. De verdad, muy picante ese medio campo. Y encima arriba tiene puro gatillo que lo maneja súper bien. Me va a clavar. Me va a clavar. Me va a clavar. ¡Ay, Dieguito Alves! ¡Dieguito Alves! A ver si lo puedo tirar al centro. Mirá si le llegaba a meter ese gol de Orto. No, no, qué Orto que tengo, boludo. ¡No te la puedo creer lo querré! Había sido... Había sido linda jugada. 3-2, 4-2, 62-38. Pero no lastimo, hermano. No, solo, Tiago. A ver, Tiago. No, Lord, toque tuve. El único mérito que tuve fue que lo vi solo a Tiago. Solo. Después... Martial está roto, hermano. Se nos está viniendo y tengo el Zorullo que me está puerteando. Y sí. Ay, Dios, Alde. ¡No puedo dar los pases seguidos, boludo! Dos goles de mierda. Dos goles de mierda. Y de Gabote Jesús encima. Bien, 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 bien. Bien, Martial. Andate, por favor. ¡Andate, por favor! Por favor. No. ¿Cómo? Pero, pero, ¿cómo el FIFA va a hacer eso? De verdad, te digo. ¡Si le estoy dando un pase al compañero! ¡Por favor! 27, hay que aguantar, ¿eh? No, pero... Pero, pero, boludo. ¿Qué le pasa al FIFA, boludo? No puede ser así. Estoy saliendo con un compañero, hermano. Pero, mirá. Se... Se me queda... Pero... No, no, no. Es increíble. No, 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 boludo. ¿Vos viste cómo se me quedó, Crespo? Otro partido que pierdo en el minuto 90. Se me queda duro, Crespo. Así. Es increíble. No me respondí a Crespo, boludo. No, no. Qué amargo que soy. Qué amargo que soy. Qué amargo que soy. Por Dios. La verdad que me da mucha bronca perder porque a FIFA se le cantan los huevos. La serie fue pareja. Tres puntos para un lado, tres puntos para el otro. Me parece justo. Y después que Crespo no me responde. No, eso nunca lo vi. Tres puntos para cada lado. Otro partido que pierdo en el minuto 90. Espero no sufrir esos puntos en las últimas dos fechas versus a VTuber. Amigos, recuerden que en la descripción van a tener absolutamente todos los datos y canales de los chicos de los grupos. Pásense porque los grupos vienen absolutamente picantes. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Chau.